Gracias por ver el video 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 Aguantale 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 Luis, al sitio, Luis, baja al sitio, Luis, más atrás, más atrás, más atrás, ahí, que lo veas venir. Al suelo, baja al suelo. ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos fuerte! ¡Sanimo! ¡Sanimo! ¡Vamos, volvemos debajo! ¡Vamos fuerte! ¡Hasta que pinte el arco! ¡Viva! ¡Vamos fuerte! ¡Ven! 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 ¡Vana! ¡Va! ¡Gracias! ¡Van! ¡Va! 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 La de Gómez Cerrarán Póstera, portero, portero!, ¡portera! ¡Luis, a por el balón! 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 David, bien. ¡Venga, sigue, Juan! ¡Baja, baja cerrando, baja cerrando! Espera ahí. Ahí con él, otra vez con él. ¡Bien, Juan! ¡Muy bien! ¡Venga, sigue! ¡Aguanta con él, Luis! ¡Aguanta, Pablo, aguanta! ¡Muy buena, Pablo! Luis, aguanta con él, mira dónde estás. ¿Con él? Ya, con el centro, con el centro, ahí, Luis. Ya, con el centro, ahí, Luis. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Fuera, Luis! ¡Aguanta, Gloria! ¡Aguanta! ¡Buen, amigo! ¡Aguanta, Pablo! ¡Venga! ¡Abrete, Ángel! ¡Ábrete, ábrete! ¡Venga! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Tócalas! ¡Ves! ¡Al final! ¡No aguanta! ¡Bien, Ángel! ¡Bien! ¡Bien, David! ¡Izan! ¡Enorme! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, el gol! ¡Venga, el balón! ¡Venga, Saúl! ¡Rápido que te la llevas! ¡Rápido! ¡Venga, Saúl! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Saúl! ¡Baja! ¡Baja! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Bien, Saúl! ¡Bien, Saúl! ¡Bien, Saúl! ¡Bien! ¡Bien, Saúl! ¡La banda, la banda! ¡Mira ya, Juan! ¡Bien, Alejandro! ¡Bien, muy bien! ¡Venga, sacamos! ¡Aguanta! ¡Bien, Saúl! ¡Gracias! ¡Aguanta Luis! ¡Atrás! ¡Luis, atrás! ¡Abrado! ¡Luis, atrás! ¡Luis, atrás! ¡El 7! ¡Por el otro lado! ¡Por dentro, Luis! ¡Por el otro lado! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Acepto, hermano! ¡Vamos! ¡Juan, por el otro lado! ¡Juan! ¡Fuera! ¡Luis! ¡Fuera, Luis! ¡Fuera, Luis! ¡Fuera, Luis! ¡Luis, atrás! ¡Luis! ¡Luis al 7! ¡Venga, fuera! ¡Corre! ¡Corre que puede! ¡Corre que puede! ¡Corre que puede! ¡Qué buena, David! ¡ lies! ¡Muy bien, ave! ¡Muy bien, ave! ¿Dónde vas? Otra vez. ¡Luís! ¿Dónde vas? ¡Cuánta. ¡Cuánta.¡No! ¡Vamos! 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 ¡Enorme portero! ¡Aquí está tirando de matar, y que ha pasado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, estamos matando, estamos matando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Poneros por delante, hombre! ¡Corre! ¡Presiona! ¡David! ¡Presiona! ¡Tuya! ¡Corre! ¡Más! ¡Presiona! ¡Bajar a defender! ¡Ayudar a defender! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está ahí,ierro? ¿Dónde está enateur de los que te voy? ¡Cás charge! ¡Traj鍋! ¿Dónde está ahí? ¡Dónde está ahí dentro! Está caído dentro. Para que no le viste ni mirar. No le viste ni mirar. ¡Vamos, ya! ¡Ya queda! ¡Vamos, ya está! ¡Nos vamos a buscar! ¡Vamos, David! ¡Venga, David! ¡Venga, David! ¡Vamos, David! ¡Ahí! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 Vamos, Saúl, que está muy bien. Luis, aguanta, Luis, aguanta, el balón, mira el balón. Venga, arriba, vamos. Venga, arriba, vamos, que es forneraje. Ale, 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 cogemos a uno. Ahora que están dos, chico, a la que coge. A ver, viene un balón largo que tiene tiempo a llegar. ¿Vale? 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 Al medio, ahí, ahí, ahí. Tiene que estar pendiente del partido y si viene, va para atrás. ¡Vale! Tiene que estar pendiente del partido y del balón. ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga, Ángel, que está muy bien. Esos pases. Ahí te va Baja Luis, baja, baja Luis Sube Ángel 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 Sube Ángel